Vamos ahora a la Feria del Libro, continúa realizándose en el predio de la Rural en Palermo con gran éxito, sobre todo el fin de semana y hoy que ha sido feriado. Claro, esta Feria Internacional número 43, en la historia que tiene para todos los gustos, inclusive para aquellos futboleros que quieran leer. Uno de los fenómenos más extendidos de la Feria del Libro en los últimos años, la literatura futbolera. Fútbol y literatura conviven en el pabellón Ocre de la Feria del Libro. Cuatro clubes de Primera A participan por primera vez del evento internacional y plasman su pasión por la Redonda. Huracán está en la Feria porque es un club con mucha historia, es un club que es barrio, es tango, y entonces siempre ha expresado culturalmente lo que sentía, esa pertenencia a una patria chica que es un club de fútbol. De la pasión por el globito, Huracán, al gorro, bandera vincha del Boca, líder del campeonato, que instaló una mini bombonerita con las copas incluidas y visitas de sus jugadores al estándar. Y el día jueves cuando se inauguró estuvieron Pavón, Silva y Jara. Y también van a venir viejas glorias, muy conocidos como Ratín, Marzolini, Novello y Madurga seguro y algunos más. El millonario River, mientras se prepara para la Libertadores, instaló una gigantografía del campo de juego con tribuna incluida y la posibilidad de hacerse socio mientras se recorre el estándar. La idea de River era llevar el monumental y lo que es la copa y los libros a la casa, digamos, de la gente que no puede llegar a River por diferentes motivos, porque vive lejos o algo, aprovechamos el feriado largo, para que la gente se pueda sentir más cerca del club River y no solamente verlo por la televisión. Con la alegría, flor de piel, por el triunfo del fin de semana, Newell se instaló en la feria por iniciativa de la Peña Villa Amelia que convoca a los hinchas del rojinegro. ¿Cómo es la relación entre el fútbol y la literatura? Y Newell es poesía, más que eso no te puedo decir, es lírico, es todo. En simultáneo con la feria del libro se conoció un amplio estudio de opinión en todo el país, por el cual parece que los argentinos todavía preferimos ampliamente el libro de papel sobre los e-books. Me sumo a ese amplio porcentaje. De todas maneras, a nivel mundial, en un momento donde todo lo tecnológico está en auge, como en el caso de leer por internet, sigue el libro papel siendo superior.